Bueno, señores, gracias por recibirnos, en especial para el diario. La verdad que es interesante. La pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué hacen dos colombianos en Chibicoy? Buena pregunta. Buena pregunta, mira. Vivimos por 11 años en Capital y un día nos dio por decir, queremos tranquilidad, queremos verde, queremos un poco de desconexión del ruido. Nada, nos llevó mucho a eso y empezamos a buscar lugares cercanos. San Antonio de Areco, Chibicoy, todas las zonas, digamos, como hacia Santa Fe, Rosario. Nos queríamos ir de Capital. Y un día, por una persona que conozco acá, dije, quiero ir, ¿me invitas un fin de semana a pasar a Chibicoy? Y me dijo sí. Entonces, vinimos, recorrimos en el auto toda la ciudad, nos llevó a todas las partes importantes y habíamos hablado con algunas inmobiliarias para ver algunas casas. Y empezamos a... Vimos una casa, que es en la que vivimos hoy. Ah, fue directa. Sí, fue directa. En una que fue ese amor a primera vista de tener una casa, mirar hacia afuera y tener pileta, tener verde, respirar, ver árboles, ver azul. Y eso fue lo que nos hizo como conectar. Y ese día nos fuimos de acá, luego en la combi, pensando, ¿será que es nuestro lugar? ¿Nos va a gustar? ¿No nos va a gustar? Todo el precio, bueno, todo. Empezamos en un montón de análisis económicos y obviamente también de lo que era vivir y cambiar tanto de 11 años, de tener todo a la vuelta de la esquina, a vivir en una zona un poco más alejada, porque ni siquiera estamos bien en el centro de Chibicoy, sino que estamos un poco, a 7 kilómetros estamos del centro. La zona de Quintas. Hacemos una pequeña bio, ¿se pueden presentar? ¿Cómo corresponde? ¿Diamos, edad? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Claro que sí, dale. No, dale tú. Ah, gracias. La dama primero. Bueno, mi nombre es Juliana Quintana, soy comunicadora social, nací en Pereira, Colombia, es el cafetero, zona de café, café. Tengo 39 años, como conteo ahorita llevo en Argentina hace 12 años ya, entre esos 12 años, un año vamos a cumplir acá en Chibicoy. Vine a Argentina a hacer mi maestría en comercialización y comunicación publicitaria. Llevo trabajando tres años en la misma empresa que se llama Mi Brands. Trabajo para todo lo que es el comercio electrónico y la venta online. Hoy soy manager de operaciones de esa empresa y, nada, ayudando un poco a crecer la economía también del país a través de eso. Bueno, mi nombre es Alejandro. También llevo un año menos que Juli. La conocí acá, no nos conocimos, somos de la misma ciudad, pero nos conocimos en Buenos Aires. Yo soy abogado, me dedico al sector empresarial, me especialicé en responsabilidad social, empresarial acá en Derecho Ambiental. Trabajo de manera online también y soy asesor en responsabilidad social para pequeños y medianos negocios o empresas. Soy abogado, me dedico al sector empresarial, me dedico al sector empresarial, me dedico al sector empresarial. Lindo vivir acá, el campo es lindo, la hora de las siestas hermosas, me encanta la siesta. Hay mucho contraste, digamos, con la cotidianeidad de Colombia y en Chivilcoy sobre todo, ¿no? Con la cotidianeidad del capital, aquí es tal vez. Claro, tal cual. Es otra vida distinta. Mucha más tranquilidad. Colombia es un poco más similar, al menos en Colombia separa dos horas. Sí, pues vende la zona. En cambio, acá tiene esa parte, esa conexión de, por más de que Pereira, donde somos nosotros, son 600.000 habitantes, o sea, es diferente. Acá son 70.000, 80.000. Es grande la diferencia, pero al menos tiene esa parte, esa costumbre al mediodía de estar en familia. Eso está bueno también porque como que te conecta un poco a lo que vivimos cuando éramos más chicos. Bueno, estamos precisamente compartiendo un café, ¿no? Vos citabas que vienen de zona cafetera, el café por excelencia, digamos, ¿cómo han encontrado acá, precisamente, algunas similitudes en los aromas de Colombia? Tú, que eres el especialista en el café, ¿qué te gusta más? No, pero aprendimos a tomar. Yo, por lo menos, aprendí a tomar café acá, no en Colombia. Por más que en Colombia es el mejor café del mundo, pero no tomaba mucho. Acá aprendí en Capital apreciar el café de especialidad. Bueno, justamente estamos acá en el primer café de especialidad de Chiricoy. Disfrutamos un montón. Es distinto a Colombia, evidentemente, pero se disfruta. Un buen café. En Argentina se consume buen café en todas las partes productoras. Y ahora con la moda, bueno, moda no, con la tendencia de café de especialidad, se encuentra muy ricos sabores, muy ricos aromas. Así que no hay gran, gran diferencia. Culturalmente, sí. Pero igual Argentina tiene una tradición gigante del café, pero más abocado al café italiano. Caliente, oscuro. Te iba a decir, más caliente. Sí, caliente, oscuro. Bueno, con la sustentación, el café se toma a una temperatura bebible. Pero claro, el argentino, no sé si todo el argentino, pero por lo menos en Capital está acostumbrado a que el café te lo den oscuro, hirviendo, que te queme. No, pasan muchos pasitos acá también de Chiricoy. Porque se nota, la persona más adulta va a ese tipo de cafés donde pide el café caliente. Es como de las primeras cosas que uno escucha, es el café caliente y luego el sumarle azúcar. Que eso ya todos lo hacemos nosotros. O sea, aparte, si no, el azúcar no va con el café. A no ser que sea un buen postre. Ahí va. Ahí va. En comidas también, ¿no? Hay ciertas particularidades, hay comidas muy típicas. Yo no sé qué tanto extrañan, si es que pueden reproducirlas. ¿Cómo encuentran el sabor, la gastronomía de nuestra ciudad? Logramos encontrar, o nosotros mismos hacerla y preparar la comida, por lo cual extrañar no es tan difícil. Por suerte, también acá en Chiricoy, a diferencia de otras ciudades, encontramos un lugar donde venden ciertos productos que son mucho más de nuestra tierra, como el plátano, el plátano verde, con el cual hacemos patacones, la yuca, la mandioca. Empezamos a encontrar un montón de productos acá que antes era más difícil. En Capital se encuentran fácil porque, obviamente, porque hay una multiculturalidad importante, pero pensamos que acá en Chiricoy no íbamos a lograrlo y encontramos en una verdulería que trae las cosas más similares a lo que nosotros hacemos para hacer nuestros patacones, para hacer nuestra bandejita paisa. Entonces, como que esa parte, por suerte, volvimos a... Sí, tenemos, pues, a ver... Seguimos arreglándose nuestras cosas. Sí, son unas costumbres gastronómicas que uno no puede olvidar. Y las tratamos de reproducir acá, pero también nos adaptamos mucho a algo, lo más lindo creo que de Capital, la multiculturalidad y la gastronomía, que en un lugar pequeño como Chiricoy no se encuentra, pero hemos encontrado lugares lindos, agradables. O sea, creo que Chiricoy, me lo han dicho mucho, que viene creciendo en la parte gastronómica y se va encontrando cada vez como propuestas diferentes, como un café de especialidad, como un lugar como... Con postres ricos, diferentes, o sea, con pizzería, que es deliciosa, o sea, como empezar a encontrar cosas que son muy argentinos, y que son cosas muy argentinas y que nos gustan, y que además acá en Chiricoy, como decir, ay, no es que extrañamos un montón lo que pasaba en Capital, no, de verdad, nos hemos adecuado muy bien, porque hemos encontrado también cultura gastronómica que sea... No es tan amplia, evidentemente, por la cantidad de gente, pero sí se encuentra, y si no lo equiparamos en casa. ¿Algo que les haya llamado la atención de Chiricoy, alguna particularidad, algo que no hayan entendido, por ejemplo, que hayan dicho, ¿y esto qué es? ¿Tú no has entendido algo? No pregunto. ¿Algo que tenga que ver con la arquitectura? A ver, directamente la cultura de la siesta, que yo nunca la había tenido en mi vida, ni en Colombia, ni en Capital, fue lo mejor, venir al... Vivimos retirados un poco, venir al centro a la una de la tarde para mí, es hermoso, porque no hay nadie. Entonces, me encanta, porque hoy me siento en la plaza, y no hay nadie, y es hermoso saber que todos están... No sé, es como algo que me pareció una particularidad muy linda de pueblo. Es algo que a veces, con algún Chiricoyano, le digo, pueblo, y me dicen, no, esto es una ciudad, y yo trato de decirle, pero es que... Es lo lindo. Es lo lindo, claro, vivir en una ciudad. O sea, que no pierdan ser un pueblo, es lo lindo de lo que lo hace diferente, porque ciudades hay muchas, y las ciudades son caóticas. En cambio, los pueblos no, los pueblos no, primero que todos no son caóticos, y por eso la gente tiene unos ritmos distintos. O sea, es más despacio, más tranquilo. Yo creo que antes de encontrar cosas que no entendí, me parecieron como súper relevantes dos muy importantes. Una, cómo está construido Chiricoyano, me parece divino esa parte, digamos, el orden que tiene la construcción de cada tantas... O sea, está la plaza principal, cada tantas cuadras hay plazas en cada esquina. O sea, eso me pareció súper linda, esa parte, o sea, como tan geométrica. Es un cuadrado, cada ocho cuadras tenés una plaza. Eso me pareció increíble y se ve súper lindo desde cuando lo miras en el mapa y luego la gente. El tema que hablaba Ale de cómo van a otro ritmo y a la vez también son súper abiertos a ayudarte a donde te escuchan, que somos de otra parte o lo que fuese, y son pendientes de, ah, no, te acompaño, es a tal cuadra, voltea aquí, cuenta cinco casas y encuentras... O sea, la amabilidad. Lo que no pasa es la capital. La capital a nadie le importa si estás perdido o no. En cambio acá, si pudieran, te agarran de la mami y te llevan hasta el lugar que te están buscando. Pero esa parte de la amabilidad es... Ahí vuelvo y ahí recuerdo un poco también lo que somos un poco de nuestra esencia, de ayudar, de acompañar, de eso. Lo volvimos a encontrar, cosa que habíamos perdido en capital, aquí lo volvimos a encontrar. Sentarte y ver a la gente del frente y que te inviten a tomar un mate sin conocerte. Le decían, ay, ¿qué pasó acá? Y vengan a tomar un matecito porque sí, ustedes son nuevos acá en el barrio, venga. Eso no pasa en capital, en capital te dejan. También nos pasó algo muy hermoso que llegamos a un lugar donde encontramos gente muy amable, unos vecinos que nos acogieron inmediatamente desde el primer momento. Nos abrieron las puertas y son como nuestra familia. Pasamos cumpleaños, fiestas. Mis papás vinieron a visitarnos en Navidad, por ejemplo, el año pasado. Lo primero que hicieron, hagamos un asado para que ellos conozcan nuestra cultura del asado, porque nosotros somos vegetarianos. Entonces, por ende, mis papás no iban a comer carne. Claro. Entrando en nuestra casa. Entonces, nuestros vecinos abrieron sus puertas para que ellos comieran un asado argentino hecho por argentinos, cosa que no íbamos a hacer de nosotros, obvio. Bien, bien, bien. La curiosidad, ¿no? La proyección, ¿se ven muchos años más acá en Chibicoy? Sí. Yo sí. Yo sí, yo me veo con lo que estoy viviendo, con lo que estoy cambiando mi forma y mi ritmo de vida. Siento que sí, siento que me siento conectada, que me siento tranquila, que es un lugar que me dio paz, que me está dando como otros estímulos diferentes a los que tenían la ciudad, que era estrés, será el estímulo más importante que tenía la ciudad. Acá no, por más de que soy un poco acelerada, la ciudad, o sea, Chibicoy me ha dado tranquilidad el levantarme y respirar y respirar lindo y escuchar el gallo o escuchar una vaca. O sea, eso... El campo. El campo. O sea, el campo a mí me ha generado como una conexión diferente, poder caminar sobre el pasto, tener unos animalitos que estén mejor porque no están en un departamento como estaban en Capital, ahora tienen verde, caminan, ven pájaros, cosa que no veían nunca mis gatos. Tener ahora IPA, que tenemos una perrita que rescatamos de acá de Chibicoy, Chibicoyana ahora con nosotros, así que... Le alimentamos a varios también. Le alimentamos a varios también, pero bueno, es parte de como de la zona y de lo que estamos viviendo. Como esa parte de recorrer, recorrer quintas es... Para mí ha sido lo mejor. Yo me veo acá mucho más que... No sé vos. Sí, donde esté ya estoy feliz. Ahí está. Ahí está. Chicos, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.